hola hola mis chicas hermosas bienvenidas a un nuevo vídeo me presento para las que son nuevas o nuevos en este su canal su espacio me presento mi nombre es mariana garcía les agradezco de todo corazón que se estén sumando y gracias por su apoyo en el vídeo del día de hoy les estaré enseñando un poco de mi día como mamá y ama de casa mis chicas aquí como están viendo estoy lavando los trastes tenía un trasterío que es lo que más este son los trastes son los que más salen en casa son interminables nunca terminan aquí como están viendo estoy lavando todo este área para ahorita ya ponerme a lavar los trastes porque el día de ayer les soy sincera no me dio tiempo de hacer tantas cosas aparte este hay días que ando un poco de sin ánimo mis chicas aparte estaba haciendo otras cosas en la recámara ya que me gusta limpiarlo a profundidad máximo dos veces a la semana porque les he comentado que entra muchísimo polvo y tener hijos a la escuela también nos quita muchísimo tiempo mis chicas ya que siempre andamos a las carreras pareciera que nunca hacemos nada no es nosotros nosotros nosotras vamos de casa siempre hacemos las las labores de todos los días y este así es que se me estuvo juntando mucho muchos trastes pero ahorita ya me voy a poner a lavar y más al rato también estaré yendo en las tiendas del 3b para comprar algunas cositas a ver qué es lo que nos estaremos trayendo mis chicas y les dejo un poco de motivación para que se motiven ustedes también bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y quiero que vean todo ese cerro de trases que ya lavamos. Ya por último lavo las cucharas y los cuchillos. Y ahí anda una de mis niñas que está haciendo su tarea. Y me va diciendo si está bien o que le falta a sus trabajos mis chicas. Y como les mencioné más al rato estaremos saliendo porque hoy hace un calor tremendo. Allá afuera está haciendo muchísimo sol. Imagínense con mucho sol sin agua. Está difícil mis niñas. Esperemos que no lleguemos al grado de que plano se nos termine el agua. Y espero les guste este video. Ya que a veces ya no sé ni qué grabarle mis chicas. Saben que en este canal hemos hecho un tipo chilaquile. Mis videos son de organización de los gastos, de limpieza, de comida. De todo un poco hacemos en este canal. Gracias a cada uno de ustedes que siempre están ahí. Prestándome de su tiempo. Gracias por siempre permitirme entrar en cada uno de sus hogares mis chicas. Y ya desaparecieron los trastes mis chicas. Ya está despejado aquí. Porque tenía muchísimos trastes. Solamente no estuve lavando el día de ayer. Porque sinceramente me puse a hacer otras cosas. Me puse a limpiar en la recámara. Y se me fue el día mis chicas. Aparte de que no hay tanta agua también. Y les voy a ser sincera. Me dio un poco de flojera. Porque andaba un poco sin ánimos. Y también terminé bien cansada. Porque me puse a ordenar la recámara. Me puse a sacudir y todo. Y vean toda esta montaña de trastes que tenía. Estos trastes pues los tenía de este lado. No les había enseñado. Así es que se ve el montonadero mis chicas. Ahorita ya voy a esperar que se oscura tantito. Para ya después guardarlo. Y el día de hoy está bien soleado. Hace mucho calor. Ya no me da el sol aquí en esta parte. Y por eso por esa razón no se ve tan bien mis chicas. Y vean. Y esta es mi vista que tengo. Mi vista espectacular mis chicas. Que son estas plantas. Y ya ustedes han visto en los otros videos. Que estas plantitas ya crecieron. Y vean que está soleadísimo. El día es de muchísima calor. Vamos a esperar a que baje tantito el sol. Para después irnos a las tiendas del 3B. A comprar algunas cosas. Hola, hola mis chicas. Esas son las pocas compras. Que hice en las tiendas del 3B. Con menos de 150. O sea fueron 129. Con esas pequeñas compras. Les quise enseñar. Para que vean que es lo que. Para que alcanza. Me traje las cosas que. Algunas cosas que necesitaba. Y como me lleve a mis niñas. Obviamente ya saben como son los chiquillos. Mis chicas que. Este estando ahí me pidieron algo. Pero pues no pasa nada. Este les compre yo. Les compre de estos nachos. Miren. Y de esos nachos. Fueron costó 10 pesos. Esos nachos fueron 10 pesos. Y también les compre de estas. También les compre de esos yogur. De la vaca. De esta marca. Trae 125 gramos. Cada uno. Les compre uno cada quien. Y compre una crema. De las tiendas del 3B. De esta. Vaca blanca. Este también sale rico. Mis chicas. Y de esta crema. Fueron 30 pesos. Trae. 450 gramos. Esto como que me urgía para. Ya este. Me urgía comprarla. Así es que por eso tuve que ir. Y compre una leche evaporada. Porque. Casi siempre preparamos agua de avena. O de horchata. O también de fresa. Así es que siempre. Este nos gusta tener en la despensa. Una de estas leches. Y compre una leche condensada. De la marca pronto. Y de este me costó 23 pesos. Que trae. 380 gramos. De la marca. La otra marca. Estaba más caro. Mis chicas. Y es que. Este me traje este. Igual sabe rico. Y traje también dos atún. En aceite. De esta marca. Y. Cada uno me costó. En 10 pesos. Igual estos los quiero. Como para la reserva. Ahora que. Ya. Estamos en temporada. En temporada de cuaresma. Mis chicas. De los fines de semana. Una ensalada. Y. Compre también papel higiénico. Este. De esta marca. Que trae cuatro rollos. Y de este papel. Fueron 19 pesos. Solamente me traje. Este. Este paquetito. Todavía tenemos. Pero quise traerme. Porque no me gusta quedarme sin. Papel higiénico. Y. También estuvimos comprando. Un cloro. Para cuando. Este. Lavo el baño. Me gusta echarle. Y. Es de un litro. Este. Este cloro. Fueron. 9.50. Fueron 10 pesos. Ya subió. Miren. Ya. Está en 10 pesos. Antes estaba en 9.50. Ahorita ya todo está subiendo. También. Y. Fue un total de. 129 pesos. De estas compras. Y. Esto es lo que se puede. Se puede comprar con. 130 pesos. Mis chicas. Como bien. Pues no son tantas cosas. Estos. Pero. Este. Pues así andan los precios. Ahorita. En las. En las ciendas del 3B. Ahí también pasé a comprar mis tortillas. Aprovechando. Y. Les he comprado un kilo de tortilla. Y. Pues estas son las pequeñas compras. Que les. Este. Que les. Eh. Que hicimos mis chicas. Más que nada. Son como para que. Eh. Son algunas cosas que nos hacía falta. Por ejemplo. Esto y esto. Fueron. Algunas chucherías de mis niñas. Y. Este. Y este. Este fue el total de las pequeñas compras. Que hicimos ahorita. Les quiero enseñar que. A las niñas. A las chiquillas. Les mandaron. Muchas. Muchas ropas. Mis chicas. Vean. Este. Cuantas cosas. Les estuvieron mandando. Y. Este. Ahorita. Los estaré guardando también. Las voy a doblar. Eh. Apenas. Estuve depurando. Algunas cosas. Este. Bendito Dios. Que les han mandado más ropas. Son. Este. Ropas. Bien bonitas. Mis chicas. Y yo. Toda una mamá. Agradecida. Este. Este. Ya que. Como les mencioné. Esas son de. Las dos chiquillas. Ya apartaron las cosas. De cada una de ellas. Son ropas. Como para el frío. Para el calor. Son. Bastante ropas. Que les llegó. Este. Una de ellas. Dice que Santa. Se adelantó. Mis chicas. Y les quiero enseñar. Este. Este dibujo. Que hicieron mis niñas. Que las hicieron. Entre las dos. Este. 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 Es algo bien bonito. Que sentí. Cuando me dijo. Mira mamá. Lo que hice. Hicimos. Entre las dos. Se pusieron a hacer. Y. Este. Ella es muy creativa. Les encanta dibujar. La mayor. Ya casi. No le gusta. Tanto dibujar. Y aquí. Cuando estaba más pequeña. Dibujaba mucho. Y ahí tenemos. Varios recuerdos. De los que hizo. Y esto. Este. Me encantó. Mis chicas. Que haya dibujado. Algo tan hermoso. Y nos dijo. Que lo pusiéramos aquí. En la recámara. Vean mis chicas. Les quise enseñar. Un poco. De lo que. De lo que ellas dibujan. Mis chicas. Ya les enseñé. Lo que estuvimos comprando. En las tiendas. Del 3B. También. Estuvimos lavando los trastes. Les di un poco. De motivaciones. Espero haya sido. Una buena compañía. Para ustedes. Les agradezco. A las que siempre. Me acompaña. De principio a fin. Muchísimas gracias. A las que me apoyan. Con los anuncios. Gracias. De todo corazón. Y. Este. Sin más que decir. Me despido. De cada uno de ustedes. Les mando saludos. Y. Lluvia de bendiciones. En sus hogares. Mis chicas. Las quiero muchísimo. Y nos estaremos viendo. En un próximo video. Si ustedes me lo permiten. Así es que. Hasta la próxima. Adiós.